El tiempo es ahora de tenerlos bien puestos Llegó la hora de enfrentarte con tu oponente Todo se ve oscuro entre la gente No busques la salida, piensa en tu movida Tiempo de desahogarte de esta pinche vida Buena mano me pusieron en este día de hoy Lo que tengo, si muero, te lo doy Maneras me hacen falta, pa' lanzarme con mis puños Un hombre no conoce de rasguños Dos brazos, dos manos, dos codos y diez dedos Reventar toda la madre, eso es lo de menos Pa' subir arriba, hay que ser el ganador Ni miedo, ni conozco de dolor En este mundo nada sirve, siempre hay que estar al brinco Porque unos compas no se animan si nosotros cinco Todo en la línea, tienes que representar Ni modo, te los tienes que agarrar Para subir arriba, no hace falta una escalera Maneras me hacen falta pa' seguir, para llegar a lo alto No hace falta un par de alas El mundo se revela entre las caras Para subir arriba, no hace falta una escalera Maneras me hacen falta pa' seguir, para llegar a lo alto No hace falta un par de alas Soy duro, soy duro como el fierro Atrévete y tu mundo cierro No creo que desaguante, eres hecho de papel Te rompo, te arrugo y te tiro como aquel Que trató de dominarme Y no pudo, para estas broncas yo no subo Para subir arriba, no hace falta una escalera Maneras me hacen falta un saludo Ni modo, te los tienes que explorar Para llegar a lo alto, no hace falta un par de alas El mundo se revela entre las caras Para subir arriba, no hace falta una escalera Maneras me hacen falta pa' seguir, para llegar a lo alto No hace falta un par de alas El mundo se revela entre las caras Cuando está todo en la línea Hay que saber representar Así que no